Acá vemos la empresa esta, Cozugás, colgados de electricidad, con el lindo pocito que hicieron acá. Uno termina rompiendo las cubiertas nuevas, las llantas, miren lo que es esto, una medida de unos 10 centímetros de hondo. Ustedes como ven, los autos, es un lugar donde no se puede circular despacio, de doble mano, y una de las manos está cortada, y se rota por culpa de esta gente. Uno ve, los autos tienen que esperar o se comen el pozo. Ahora esperan porque ven que yo estoy filmando, y no saben por qué uno está filmando. Pero esto es una vergüenza, esto no tendría que pasar, puede provocar un accidente. Como se ve, cuando no viene nada de una mano se lo puede esquivar. Ahora el problema está, cuando uno viene, se hace casi imposible esquivar, salvo que uno quiera chocar de frente con otro auto, y el pozo, como no está señalizado cuando uno viene andando, pasa esto, lo podés esquivar, lo esquivás, y si no, terminás rompiendo cubierta, llanta, en el mejor de los casos, cuando no, podés llegar a romper, ahí está, ven, esto es lo que pasa. Podés llegar a romper una cubierta, prendilantero, cualquier cosa.